de nuevo la butaca gamer vamos a empezar con este vídeo otra vez de tradeo que sé que os gusta mucho vale compañeros mamá ya habéis visto ya que conseguí un montón de moneditas ahora vamos a enseñar vamos a buscar vamos a buscar no voy a enseñar voy a vamos a buscar nuestro de lo vaya a ver conmigo vale de que no es mentira muy buenas hirio qué pasa cómo estamos mini butaca qué pasa hombre ya estamos aquí vamos vamos los tradeo en ven habéis visto ya que tengo 85.000 monedas poca broma y eso que yo sabéis que yo no estoy jugando ni nada vamos a ver esto vamos a poner todo esto en venta vamos a ver cómo está este tío mierda me confundí bueno no pasa nada vale 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 lo estáis viendo no lo estáis viendo lo estáis viendo 3.000 la más barata 2.700 y ahora que la han puesto a cenar gracias hombre y la señora butaca ahora mismo no está por aquí causing gamer grande 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 tú como si quique sigue en forma y sigue que siguen sus desafíos diarios semanales no que que mira pero está esta carta esta carta fíjate lo que te voy a decir no la voy a poner en venta fíjate tú lo que te voy a decir podríamos sacarle 2500 monedas así pero no la voy a poner en venta no hay ninguna que yo voy miramos no una que un día no la voy a poner en venta bien inteligente quique golazo con vanegas este grande la han visto la han visto la han visto aquí que es hombre han visto algo con vanegas no esperaba menos gente a ver si como está vale vale ya el sim vale bueno 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 aquí abajo un poquito ya el simale me la guardo me la guardo me la guardo a ver los vacayocos ostras le estirando muy rápido a ver estoy con los nervios estoy con los nervios fíjate tu vacayocos men bueno esa carta vacayocos la hemos perdido ya que lo sepáis 8.50 8.50 vale no hay problema no hay problema no hay problema esto va a subir de precio a ver ural me voy a cambiar el nombre a de youtube a linux y eso porque te va a cambiar el nombre hombre ponte mi butaca 3 no es que este chico tiene también un un canal en youtube y y a lo mejor por algún motivo quiere cambiarse el nombre mejor que le gusta más o cualquier cosa o que ir y otro ya no le parece un nombre serio para para que la gente se le suscriba no sé no sé cuéntanos tu irio por qué por qué vale 2.600 esta carta me la voy a guardar sé que esa carta tiene que subir un más vale y ahora ahora ya nos vamos a ir donde todos queréis nos vamos a ir ya a buscar peña sé nos vamos a ir a buscar peña vámonos para allá como siempre donde empezamos ya sabéis liga holandesa cartas bronce y nos vamos es que este hombre no baja eh es que este hombre no baja tío este hombre me lo lleve yo por 150 y no vea tú todo lo que le da que busca a alonso lara o peñijo bueno ahora lo buscamos hombre venga voy a buscar rápido eh lorenzen lorenzen pero que tienes tú lorenzen lo estoy viendo compañero esta carta a lo mejor hay alguien me ha pasado en alguna ocasión de que la ponen hacia 200 150 para quitárselo de encima así mira el precio y ahí has triunfado eh ahí has triunfado mira tú esta carta eh vamos a pujar aquí 200 busca alonso lara bueno vamos a buscar alonso lara rápidamente rápidamente jose lara alonso lara no me viene tío no me viene con lara no ese tío era joder creo que tenemos que buscarlo espérate este tío será del sevilla ve no no del sevilla el sevilla bueno se le puede vale vale por esta carta a lo mejor se le puede sacar alguna cosa eh bromas aparte eh se le puede sacar eh peñijo venga vamos a buscar peñijo rápidamente también peñijo bueno peñijo porque aquí la ñ no está no al faltar la ñ a lo mejor no lo podemos buscar y por último marc pero claro no me dices el apellido tío vamos a ver si con marc que nos viene porque nos va a venir por ejemplo marco alonso de toda esa gente nos va a salir marc aquí no está la tía o sea hay que poner algo más eh bueno bueno vámonos vámonos después seguiremos buscando esto vámonos a lo que nos queremos ahí eh vámonos vámonos a ya hemos dicho liga holandesa liga holandesa liga holandesa liga holandesa carta bronce ah marc gual vale ahora luego lo buscamos marc gual yo pensaba marc igual vale marc gual que no había visto lo de gual esta carta bueno si no me la llevo por 150 algo le sacamos eh vale seguimos 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 esta carta que está inaccesible ahora mismo eh a ver a ver a ver a ver a ver a ver nada esta carta no sirve a ver ostia la cara del chavalote eh vale vamos a pujar por esta es una carta buena de bronce eh ojo tiene más de 60 y más de 60 en todo menos velocidad eh vamos 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 butaca y vinicio a cuánto se vende yo la compré muy al principio del juego me costó 3.000 3.000 y algo me costó la carta pero ahora tiene que estar más barata eh ahora luego la buscaremos si queréis pero la carta tiene que estar mucho más barata ahora a ver la carta el problema es que yo por ejemplo que no que no juego con extremos pues le tienes que cambiar de posición o buscarla que ya que se haya cambiado disculpadme disculpadme vamos a ver uh Samuelsen ya el nombre te invita a comprarlo Samuelsen uh Samuelsen vale vale Samuelsen bien 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 Samuelsen bien 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 Samuelsen bien 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 a ver si por aquí hubiera un chollo de estos vale ¿Os lo he dicho o no os lo he dicho? Que de vez en cuando ocurren estas cosas. Vale. Samuel Sen. No. A ver. Vale. Y después lo que ya sabéis. Ahora hay que borrar un montón de cosas de tío de mercado. Y este tío de Finlandia. De Islandia. Este tío islandés. Supuestamente. Michael Anderson. O sea pues ya me puja por él. Me ha puja aquí por él. Este hombre. Bueno. Bueno. Seguimos. Compañeros. Seguimos. 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 Palacios. No me va la cara de Palacios. Escamaca. Buena carta. Parece. 65 de tiro. Una carta de bronce. Vamos para el precio. Uf. Hostia. Hay pocas cartas. Interesa. Esta carta interesa. Esta carta interesa y mucho. Vamos a puja por esta. Y ya me la. Se quedará ahí guardada. Para yo seguir mirándola. No. 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 Usain Bolt no tiene carta. El otro día marcó un doblete por cierto. El otro día marcó un doblete Usain Bolt. Pero él no es jugador profesional. Entonces no sé si es por eso. Porque no es jugador profesional. No. No tiene. Carta quizás. A lo mejor solamente juega a Mixtozo. No lo sé. Es que no lo sé. Pues mira. La carta está tirada. La carta está tirada. No os voy a engañar. Voy a puja por esas 800. No sé por cuánto voy a poder vender esa carta. La verdad. Me he puja 850. Si me la había llevado. Ya verás tú que me la llevo. Ya verás tú que me la llevo. Hostia. Me he llevado cosas. Me he llevado. Que me han sobrepujado. No, no. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Mar cual. A ver. Sí que está. Sí que está. Una cara de pillo que tiene el tío. No era en el Zaragoza. Bueno. Quitando el pase. Más o menos una vez para hacer carta plata. No está cara la carta. Aquí se puede puja 150 incluso. Sí. Está ahí. Está ahí. No da igual. Vamos a poner ya. A ver. Esta me la he llevado. ¿Verdad? Bueno. Esta me he llevado. Me he llevado. Un montón de peña. A ver. Esta. Me la quiero. Blair me la quiero quedar. Esta. Para afuera. Esta. Para afuera. Esta. Para afuera. Esta. Esta. Para afuera. Y esta me la quedo. Ya tengo a Willy. A Willy. A Willy. Vamos. En el crédito a Willy. Ya tengo yo a Willy. Bob Baptista Meyer. Que lo habéis visto. Que lo acabo de. Bueno. Vale. Esto por la noche sube. Esto por la noche sube. No preocuparte. Esto sube. A ver. Este tío siempre está caro. Este tío siempre está caro. Siempre. A ver. A ver. Si hay alguien que ha hecho una tontería. Y le ha puesto ahí. Regala la carta. No. 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 Muy buena Nicolás. No. No. Yo no. Yo no sorteo. Yo estoy enseñando ligas y algunas cartas. A lo mejor así de bronce y plata sobre todo. Que son baratitas. Y se le puede sacar un buen pellizco. A ver. Guillerme. Vamos. De hecho. Fíjate. Todas las monedas que tengo yo. Los FIFA Points. No. Porque los FIFA Points. Me tocaron a mí. Pero. Las monedas. Fíjate. Yo no le he metido ni un duro al juego. Y apenas estoy jugando. Vamos a poner ya. Vamos a poner algunas cosas en venta. De todas formas. Gracias por pasarte Nicolás. Esto está en venta ya puesto. Vamos a poner a Vinicius. Yo no sé cuál será la más barata. Ya digo. El tradeo con los oros no suele ser un tradeo muy bueno. Por lo menos en mi experiencia. A ver. Coño. Si tú tienes una jarta de dinero. Sí. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué bien tradeas cabrón? ¿No te he entendido por qué dices eso hombre? Ah. Será por las monedas. Mira. Yo digo que esto se vende. No. 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 Un poquito. No vamos a hacer tonto. No vamos a hacer tonto. Porque esto. Esto se va a vender igual. Si no ahora esta noche. Entonces vamos a intentar sacarle un poquito. Ah. Sí. Sí. La pasta que me saco con las monedas. Sí. Ya sabéis que yo no le meto. No le meto el fornite. No le meto. A ver. Macgueddy. Venga. Macgueddy. 1.500. 1.500. Yo te vendí por 2.000. Sé que esta carta tiene que subir. Veis que hay muchas cartas que están a más de 2.000. Alrededor de las 2.000. Algunas que bajan. Pero bueno. Esto tiene que subir. No preocuparse. Es que esto es dube. A ver. Endinga. Dame. Dame. Endinga. No, no, no. Endinga no es su momento. Rivalca lo mire antes. No es su momento. Tampoco ve Malasia. Malasia con C. No, es su momento. Esto hay que esperar. Hay que tener paciencia. De que las cartas suban. No te las vas a acabar comiendo. Porque a ti te han costado lo mínimo. ¿Sabes? Pues no lo sé. No la tengo. Es una carta que no tengo. No lo sé si se vende bien o no. Ya digo. Yo con las cartas oro y eso. No las manejo. Porque la diferencia. Fíjate con Vinicio. Lo has visto tú con Vinicio. La diferencia que le vamos a sacar va a ser muy cortita comparada con estas cartas. Hostia. 9.900. Me lo has metido la carta esta. A ver. Samuelsen. Samuelsen. Samuelsen en la noticia. Samuelsen. Samuelsen. Mil monedas. Mil monedas. Sin problemas. Y nos sacamos ahí. 750 por la patilla. Si la vendemos. El doble que por ejemplo con Vinicio. Me compra Vinicio por 800. Juego eh. Y la he puesto en venta. Si. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Jugando a Heavy Rain. Sobre las 10. Batista Meyer. A ver. Batista Meyer. A ver. Ya lo hemos visto antes. Batista Meyer. Va. Pues 800 monedas. ¿Por qué le he comprado caras? Yo pensaba que va a estar un pelín más caras. Hemos comprado caras. Bueno. Ya es más dinero eh. Ya es más dinero que con Vinicio eh. A ver. Forster. Nada. Este tío está mucho más caro por la noche. Vale. Pues seguimos. Hemos vendido algo eh. Ya hemos vendido este tío. Seguimos. Pues le hemos sacado un montón. Los tradeos. Sobre las 5 y 10. Más o menos. Acabaremos. A King Fengua ya la tengo. A King Fengua. Así que la tengo ya. Hombre. A King Fengua. A King Fengua lo compré antes de tener juego. Con eso os digo todo. No es verdad o no es verdad. Kiki. Tú también lo compraste pronto. Antes de tener juego. Sí. Sí. Vámonos a la liga. Stop. Stop. Vamos a buscar aquí hombre. Fijaros eh. Fijaros. Si es que. Es que nos engaño eh. Es que nos engaño. Si es que. Siempre buscamos las mismas ligas estas raras. Porque es que aquí hay manteca. Es que aquí hay manteca tío. ¿Qué queréis que os diga? Si es que están aquí. Es que están aquí. Ese jugador es un tanque. Yo creo que sigue siendo junto con Wanjama. Los jugadores con más físicos eh. Del juego eh. Wanjama es otro que no vea tú. Que se queda corto. Desde luego. Vale. Este nada. Este es mucho. El primo de Henry. Uh. La madre. La madre. La madre. Que se parió. Pa' adentro. La verdad que tenía más años que un bosque. Y no tiene tantos años eh. Nada, 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 nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Seguimos, 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 seguimos. Uh. Aquí hay un if eh. Elliot. Nada. Elliot nos engañaron. Eh. Espera. ¿Dónde está el if? ¿Dónde está el if? Bueno. Ahora saldrá otro. No te preocupes. Seguro que habrá más. Hombre. As... No. El dios del fútbol. Ashley Cole está aquí eh. 71 de media, Kike. ¿Eh? Ashley Cole todavía sigue jugando al fútbol. No, no, no. Es una carta plata. Ese tío ya está arrastrando. Sí, sí. Se te mete una pata y acaba en el mundo. Se te mete una pata y acaba en el mundo del Fortnite. Pues desde luego. Era Kim Fengua. Yo muchas veces el año pasado cuando jugaba con él. Que jugaba incluso con la carta Tots. ¿Vale? Que tenía de físico. Y no sé. Eso era una barbaridad de físico lo que tenía. Era una carta ya de fin de temporada. Eh. Se chocado. Jugaba yo con Kike. Se chocado mejor con Carvajal o algo. Y se caía Kim Fengua. Y yo le decía a Kike. Esto es más falso. Que una moneda de 3 euros. ¿Cómo se va a caer a Kim Fengua? Chocando con Carvajal, hombre. Esta es la vida. A ver. Es que fijaros en la cantidad de tíos que hay aquí. Que se están vendiendo. Súper, súper caro. ¿Era este el equipo de Carlos Vela? No. Este no es. Este no es. Este es la Atlanta. Fijaros, fijaros, fijaros. La cantidad de tíos que hay aquí. Enséñame tu equipo, please. David Villa también lo tengo. También tengo David Villa a comprar. Ahora te lo enseño. Cousy, dame un segundo. Dijo, que vamos a terminar con la MLS, las platas y ahora te lo enseño, ¿vale? Fijaros en la cantidad. Es que... Cocina. Está aquí Cocina. No. Senderos, tío. Filip Sendero. Gente que yo pensaba que ya estaba retirada del furbo. Hostia, pues este me lo voy a comprar para mí, ¿eh? No, no. Aquí. Me lo voy a comprar para mí. A mí me gusta jugar con Ente ya, que ya está acabada, ¿no? Que ya está retiradísima. Cocina y cena, efectivamente. Acam. Gazal. ¿Por qué están tan caras estas cartas, tío? Yo no me lo explico, a ser sincero. Yo no me explico por qué estas cartas están caras. Pero es que es así. Es que es tan cara. No hay un... Yo no encuentro un motivo. A ver, Delgado. ¿Tú por qué estás tan caro? Mira, Delgado. Mira, Delgado. Y ahí chorro cientos mil cartas. Bueno, aquí hay una puja. Madre mía. Plata. Me gusta. Plata. No. Xavi juega en la Liga de Catar. Y la Liga de Catar no está en FIFA. Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez. Pájate, hombre. A ver si no lo llamo. Ya nos hemos quedado... ¿Qué qué? Pensaba que me había dicho algo. Eloy Amagat. Alguien ha pujado por Eloy Amagat. No, 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 no. Camara. Porque no tiene tir de, eh. Camara. Morris. Se me intentaba ya engañar, ¿no? A ver, Siani. 34 de ritmo. 40 de tiro, Julio. Una carta de defensa plata. 34 de ritmo. Esto tienes tú que poner que no se mueva ni de la portería. Que no se mueva de la portería, vamos. Del área pequeña. Que no se mueva del área pequeña, vamos. Sí, plata, plata. Hostia, las cejas de este hombre, tío. No sé si es el... En fin, la sombra o algo. Hostia. Este hombre se ha hecho... Este hombre se ha puesto todos los... Los dientes nuevos, ¿eh? ¿Tú estás jugando al FIFA? No, no, Kike. No, no. Este hombre se ha puesto todos los dientes nuevos. Otro tío con 36 de ritmo. 42 de tiro. Ahora la miramos, ahora la miramos. Miramos la carta. Al otro día salió, creo, ¿no? Aquí la carta la damos. Otra hora es. Timos Hildebrandt. No, no, no. Pensaba que era Timos Hildebrandt. McCarthy. No, 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 McCarthy. Suni Delay. Suni Delay. Está ahí también. Acosta, Mezquida, Canoa. Frey. Barrios. Burke. Kioto. Los nombres son los mejores. Y las caras también, ¿eh? Ilie Sánchez. Joder, Ilie Sánchez, tío. Y vosotros comprando a Busquets. Comparando a Busquets. Teniendo aquí a Ilie Sánchez. No, Avidar no está todavía en Leyendas. No. Ni Covazzovic tampoco. Está en Leyendas. Lap son. Hostia. 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 Espera, 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 espera. Ah, no, no, no. Esto ya nos iban a engañar. Zidane tampoco es dale. Nikolic. ¿Ves? Otra carta que nos iban a engañando. Porque aquí hay un precio y tú dices, hostia, esa cara es esa cara. Y hay que compararla siempre. Este es Guava en la Real. Este tío, este chaval, Guava en la Real. Y como no subía a la Real Sociedad A o Medellín, así, se quedó en el B. Pues, y era internacional con Perú. No, este chico es Perú, ahora sí, efectivamente. La onda de Perú, pues está ahí. No llegó a debutar creo nunca con el primer equipo. Dijo, yo soy internacional y voy a jugar siempre en el B. Y se largó, creo que ese fue en Numancia. Y ya en Numancia, pues, yo qué sé. ¿Otro tío ahí, posando con los dientes? Claro que sí, hombre. No, no, iba a pujar, iba a pujar, pero mira, está vendiendo muy barata. A full. ¿Cómo estás? A full. Estoy full, tío. Esto cuando va tú al bufé, sí, ¿no, eh? Estoy a full. Es que se llama a full. No me hable de bufesinos, eh. No me hable de bufesinos. Las palizas que me he pegado yo comiendo en los bufesinos. No, 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 que va, que va, que va. Yo no tengo a nadie, no tengo a nadie, que va, que va. Simplemente es que me gustó desde muy pequeñito. Desde yo 4 o 5 añitos. Y yo recuerdo estar pegando la estampita y... Y me encantó, me encantó el escudo. Me acuerdo que me encantó el escudo, me encantó la equipación. Y desde entonces, con 4 o 5 añitos, le dije yo, pues yo soy de la Real. Y ya está. Y desde aquel momento, pues ya está. Empecé a seguir la Real, empecé a seguir la Real. No vamos a comentar el nombre de este hombre. Y ya está. Esa es la historia. No hay más, es que no hay más. Nunca he ido, nunca... Es una de las provincias de España. Bueno, en general no he estado en el País Vasco nunca, ¿no? En Cádiz no he estado nunca. Pero sí, es uno de los que me gustaría ir. Un futuro ya cuando se pueda y eso. Cuando llegue el partner, ¿no? Cuando llegue el partner. Oye, no os ríais, que ya le ha llegado el partner, ¿eh? Cuenta la historia, Kike. Yo sí, claro, claro. Llega a ti, yo no subo vídeos. Llega a ti, no mientas. Pues te ha llegado a ti sin subir vídeos, imagínate. No, no, te ha llegado a ti. No le mientas a la gente. No mientas a la gente, ¿eh? Hacemos una locura con Homer Simpson. A mí me gusta más la Real que el Bilbao, es la verdad. Hombre, yo ya sabes... A mí me gusta mucho... El otro día jugó el partido contra... Contra el Bilbao, precisamente. Y de los 11 que sacaron... No sé si eran 8 o 9. 8 o 9. Canteranos desde pequeñitos de la Real. Porque el Bilbao... Sí tiene... Todos son vascos, lógicamente. Bueno, todos son vascos. Hay algunos que no son vascos. Pero bueno, dicen que se han criado allí en Euskadi, ¿no? Pero... No todos son de la cantera del Atleti. ¿Eh? Que Ñigo Martínez... No es de la cantera del Atleti, por ejemplo, ¿sabes? ¿Eh? Y querían comprar a Ollarsabal lo querían comprar. Querían meter la manteca ahí. Ay, a Yarramendi también le querían meter la manteca ahí. Ñigo, bueno... Sí, 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 sí. Tú tranquilo que esta la mamá me te basta. No le preocupes. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Tú sigue metiendo dinero ahí. Tú tranquilo que yo... Hasta un cierto límite le voy a meter a esta carta. Seguí, seguí. A ver. Le voy a meter hasta a once. Tampoco vamos a ser tontos, ¿sabes? Ñigo, por los billetitos. Billetitos, tío. Billetitos, que es lo que manda ahora. Billetitos. Los futbolistas ahora me mandan los billetitos. Ya los escudos y eso, como Xavi Prieto y eso. Y creo que... Del Celta Cabral. Creo que es Cabral, que llevo también unas harta de años ahí en el Celta. Ya está esa carta ya para ti, tío. Porque ya no... A ver. La puedo comprar, pero es que... Eh, 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 esta carta. Es que, claro, os dais cuenta aquí que la diferencia se convierte en mínima, ¿sabes? Es que la... 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 Entonces... Seguimos, seguimos, seguimos con lo que estábamos... Seguimos con nuestra misión. Muy buena a todos los que estáis entrando, compañeros. Si tenéis alguna duda, me lo ponéis aquí en los comentarios, ¿vale? Y ya sabéis, si os está gustando este tipo de vídeos, ¿vale? Tengo más vídeos subidos aquí en el canal. Y... Y si os gusta este tipo de vídeos, pues comentármelo ahí. Subimos... Subimos más, vamos. Es que no hay ningún tipo de problema. Estaba buscando en ligas así raras, ¿vale? Que no son las ligas más... Más tradicionales, digámoslo así. Y sobre todo cartas plata y cartas bronce, ¿vale? Que para poder tener más... Más diferencias. Yo soy... Me gustan dos equipos que me gustan, tío. Son dos equipos que me gustan. Y no sabría qué decirte, no sabría qué decirte. Porque... Por ejemplo... A mí siempre... A mí me gustó mucho el Deport de Naivet. De... De... De Mauro Silva. De Tristán. Ese que ganó la... Que ganó la... La Liga, ¿sabes? Creo que ganó también una Copa del Rey. Con un taconazo de Diego Tristán. Pero... No me quites a Simpson. ¿Tú estás pujando por Simpson? ¿En serio, tío? Pero del Celta también soy del Celta. De Giovanela y de Mostoboy, tío. Es que esas enteras... Dios... A ver... Nueve aquí metidos. Sí, sí. Estamos aquí entrando gente. Sí, sí. Muchísimas gracias a lo que pasa. Algún tradeo de pujas que me he quedado pobre. Pues mira, compañeros. Estamos ahora mismo en la MLS. La Liga Americana. Y estamos ahora mismo buscando cartas platas. Mira. Te enseño, ¿vale? Te enseño. Muy buena. Hola, hombre. Hola, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Te enseño, ¿vale? Lo que ya hemos pujado hasta ahora. Mira. Anderson. Esto es Liga Holandesa. Liga Holandesa. Este, bueno. Este tío no me lo he llevado. Te enseño, te enseño, hombre. Os enseño. Por si habéis entrado ahora mismo. Que veo que habéis entrado mucho ahora mismo. Te has llevado tú a Simpsons, ¿no, tío? Con Ramos. Ese viejo Ander Ramos, tío. Efectivamente. El José Lara. Este ya se lo han llevado. Telgert Kahn. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Esto me lo estoy llevando. Fijaros, compañeros, ¿vale? Fijaros. Por ejemplo, esta carta. La Liga Holandesa, ¿vale? Muy buena a todos los que estéis entrando, ¿vale? Si os gusta este tipo de vídeo, ponedmelo en los comentarios. Hombre, Ridi, ponedmelo en los comentarios, ¿vale? Si queréis que os enseñe algún tipo de jugador o algún tipo de Liga que os pueda ayudar, ¿vale? Para hacer más tradeos, ¿vale? Para conseguir moneditas. Por ejemplo, fijaros en este chico, Lorenzen. Carta bronce, ¿vale? Este chico, antes no sé si ha sido este u otro tío. No lo hemos llevado por 250. Porque hay mucha gente que no se fija en... No se fija en que este tipo de cartas tan caras. La pone a lo mejor así para venderla rápido. Y ahí es cuando hay que aprovechar, ¿vale? O si no, empuja también, ¿eh? Muy buena a todos los que os estoy pasando. Todo bien. Aquí estoy esperando la recompensa de FUT Champion. ¡Uf! Perfecto, perfecto. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Comentadme, comentadme. ¿Cómo estáis? Ugressel. También lo hemos llevado, ¿no? Pues vamos a asignarlo. Vamos a asignar todas estas cartas. Fijaros en la moneda que nos estamos sacando, ¿eh? Fuera. Fuera. Mover todos los artículos. Estas cartas... Es que, claro, como estoy enseñándoos más, hay que estar mejor pendiente de las pujas y eso. Bueno, continuamos, continuamos. Vámonos otra vez a la liga holandesa, ¿vale? Vámonos otra vez a la liga holandesa. Rápidamente, rápidamente. Para que lo veáis. Que sé que está dentro de mucha gente aquí. Y nos vamos a ir ahora con las cartas platas. Si os parece, ¿vale? Vámonos con las cartas platas. Vale, 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 vale. No, no, no. Que ya sabéis que yo con las cartas platas dudo muchas veces. Pero... Aquí la liga holandesa lo que funciona son radicalmente las cartas bronce, ¿eh? Las cartas bronce funcionan como un tiro, ¿eh? ¿Vale? No, 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 no. Nos vamos a ir con las cartas bronce, ¿eh? Sí. ¿Eh? No, no, este tío es mentirato, efectivamente. Vamos a ir con las cartas bronce para que lo veáis, ¿vale? Que aquí hay muchos chollos, ¿eh? Que se pueden sacar. Muchísimos chollos que se pueden sacar. Vamos a ver, Bunting. Si tú eres capaz de sacarte a este tío por 200, 250 monedas. Mira, por ejemplo, aquí le vamos a pujar. Ya le está sacando casi mil monedas. Seguimos, ¿eh? Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Para que vosotros lo veáis. Clock. Muy bien. Buen peinado, ¿eh? Buen peinado. Hostia, lo estáis viendo, ¿eh? Que no os estoy engañando, ¿eh? Ojito, ¿eh? Y, hostia, dos días no, tío. Dos días no. Muy buena a todos los que estéis entrando, compañeros. Os agradezco muchísimo que os estéis pasando. Si os gusta más este tipo de vídeo de tradeo, ponedmelo en los comentarios. Y si no, también os comento que tengo muchos más vídeos subidos dentro del canal. Os podéis pasar. No solamente subo tradeo, sino que subo también otro tipo de contenidos. Como, por ejemplo, el Oula, que ya está subido en la serie completa. Estamos jugando. Allí empezamos la serie de Heavy Rain. ¿Vale? Hoy es el segundo capítulo. A partir de las 10, 10 y cuarto estaremos ya en directo. Y si... Y si os gusta, pues ya sabéis, suscribiros por favor y pasaroslos bien. Porque aquí lo importante del canal es que saquéis muchísimas monedas con este tipo de vídeos, ¿vale? Porque fíjalo en todas las monedas que tengo yo. Y la gente que está por aquí sabe que yo no puedo jugar. Porque yo no tengo mucho tiempo para jugar, ¿vale? A lo que es Division Rivalry. De hecho, todavía no he podido jugar ni un FUT Champions ni nada. Pero lo que sí hago es sacarme monedas porque yo paso de pagar FIFA Point, ¿eh? Yo paso. No pago ni por el Fortnite. ¡Eh! Fijaros, fallé, ¿eh? A ver si pudiéramos pujar por alguna, tía. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, aquí hay una. ¡Ojo! 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 Hay una 300 ahí. Vale, fuera fallé. No interesa ahora mismo fallé. No interesa fallé. ¿Hay alguno ahora mismo de cartas de oro? Cartas de oro. A ver, es que el problema de las cartas de oro os lo he comentado siempre. Las cartas de oro el problema que tiene es que... Vale, esta carta la vamos a pujar aquí. Esta la vendí yo. Las cartas de oro el problema... Vale, que no puedo pujar porque ya tengo que borrar cosas. Ya tengo que borrar cosas de aquí. Las cartas de oro el problema que hay es que muchas veces la diferencia va a ser muy pequeña. Muy, muy pequeña, ¿vale? Y después a lo mejor, por ejemplo, hemos estado antes pujando por Simpson de la MLS. ¿Cuánto íbamos a pujar? 9.900 monedas. ¿Para qué? ¿Para sacar 1.000 moneditas y la diferencia? No interesa. No interesa estar en una guerra de pujas ahí todo el tiempo y después no llevarnos nada. A ver, Mulgrey. Mulgrey. Madre mía, Mulgrey. ¿Sigues ahí, eh? Sigue ahí, Mulgrey, ¿eh? Joder, Mulgrey. Fijaros, Mulgrey, ¿eh? No lo puedo borrar, tío. Nelson. Vale, Nelson no me interesa ahora mismo. Barley. A ver, Barley, 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 Barley. Sigue cara a Barley, ¿eh? Sigue cara a Barley. Vale, mira, vamos a poner esta de 300, hombre. Fuera Barley esta. Ron Blar, Ron Blar, que la quería para mi equipo. Ron Blar, que está subiendo como la espuma de Ron Blar, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Muy buenas, Layo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? A ver, espérate, que hay muchísimos comentarios. ¿Qué tal hoy con el directo? Muy bien. Cartas de oro, ya os digo. Cartas de oro yo no me atrevería, pero sí que os puedo decir, por ejemplo, como comentaba Paola que hace días atrás con los porteros de oro, con los porteros de oro de la Juventus. Ahí sí que podéis sacar monedinis, ¿eh? Quique, por favor, da señales. Aquí estoy, aquí estoy. Está aquí liando a Satir con todo el mundo, ¿no? Sí. Vale, que diura. Muy buenas a todos los que estéis entrando, compañeros. Muchas gracias por pasaros. Espero que os aseguro, vamos, os aseguro al 100% de que todos... Dame un segundo, compañeros. Un segundito. No. 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 Gracias. Gracias. Vale, vale, ya estoy compañero, disculpadme, es que estaba esperando una llamada muy urgente y no podía y tenía que estar ahí. Muy buena, hombre, Rosa Luis. Disculpadme, es que ya os digo, sé que habréis ido mucho, pero es que, disculpadme, es que estaba esperando una llamada muy urgente y era imposible, vamos. Era imposible no coger la llamada, vamos. No estábamos aquí, estábamos en... Vale, sí. Espera, 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 que me he perdido. Vale, hay que borrar cositas de aquí. Somos peones, no vayáis, por favor. Sí, sí, ya os digo, muchísimas gracias, hombre, Crash Zulo, muchísimas gracias ahí. Porque es que estaba esperando una llamada muy importante y ha surgido ahora. Podría haber sido más tarde, podría haber sido... o así no se lo han llevado ya. Ilia Sánchez, el nuevo Sergi Busquet. A ver, a ver, a ver, a ver. Somos bus aquí 300, es que he visto. Pero hay que borrar cosas, eh. Aquí hay que borrar cosas, tío. Hay que borrar cosas porque es que si no me quedo sin hueco, eh. Me quedo sin hueco. Vale, es que hemos pujado también por muchas. Vale, vale. Rosa Luis, ¿todavía estás por ahí, Rosa Luis? Creo que se ha marchado. Vamos a seguir buscando por aquí. Es que, disculpadme, los que estáis todavía, disculpadme. Es que está esperando una llamada muy importante. No ha sido una llamada así. Allí me da muy importante y encima... Y encima me mosqueé un poco porque encima he tenido que dar larga, ¿sabes? O sea, está esperando una llamada muy importante, he tenido que dar larga. Y encima hay gente que se molesta, ¿sabes? Entonces dije esto, joder. Bueno, en fin. Vamos a ver. No puedo pujar por esta, tío. No puedo pujar por esta. No puedo pujar por esta. Seguimos, seguimos. Ten joven. Llevamos buen ritmo. Llevamos muy buen ritmo. Pero es que tenía que coger la llamada. Muchas veces ya sabéis que yo paso del teléfono, pero es que esta vez no podía, tío. Es que esta vez no podía. Era imposible. Tenía una llamada muy importante. ¿Sabes? ¿Sabéis? Y me duele. ¿Sabes? Me duele, no. Me molesta y eso. Y encima la gente se molesta, coño. He estado un minuto nada más hablando por teléfono. Bueno, ya está. No pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Congolo, congolo. Congolo, ¿eh? Congolo. Congolo. Venga, congolo. Dice, butaca, ayer hice tradeo con Bumpy y lo he comprado con muchos 600 y vendido a 1.600. ¡Joder! No, no, yo y Waka dirigimos el barco junto a butaca. No hay molestia. Vamos, chavales, eso es like. Ya digo, yo, a mí no me gustan los likes, ¿no? Porque eso significa que os gusta, ¿no? Pero si os suscribís significa también que os gusta mi contenido, ¿no? Que yo solamente no subo solamente tradeo y eso, ¿no? Sino que subo muchísimas más cosas. Intento hacer un contenido variado, ¿no? No solamente de FIFA, ¿no? Pero es eso. Que, coño, que me he ido un minutito, ¿eh? Es que me he ido un minutito. Es que creo que no he llegado ni a dos minutos. Pero claro, estábamos subiendo, estábamos subiendo ahí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, ya está. Como dice, ya habrá más oportunidades, ya está. Yo sigo haciendo, a ver, a ver, a ver, a ver. Burner, Burner, Burner. Venga ya, tío. Venga ya, que es farzo, que es farzo el juego. Este tío lo compré yo, ahora cosa una semana, y lo vendí por 1.800, ¿eh? Ahora no me atrevería yo, ¿eh? No me atrevería. Es que esto, ya sabéis que los grosos y los platas, bueno, en realidad todas las cartas, ¿eh? Van oscilando el precio. Porque, por ejemplo, este tío a lo mejor, prongamos que este tío saca un IF. Este tío del Herenberg, ¿no? Para que lo veáis, por si no lo lo creéis. Este tío del Herenberg, ¿vale? Que yo la liga holandesa la manejo muy, muy bien, ¿sabéis? La liga holandesa es una liga que yo me manejo siempre. El de pequeñito es una liga que me ha gustado muchísimo, por el estilo de juego y esa. Y este chico, por ejemplo, saca un IF. ¿Qué pasa? Que esta carta sube una barbaridad. O no. O al sacar el IF, la carta bronce no se vende. Y baja. Entonces es muy... No te puedes orientar, ¿sabéis? Esta carta la van a comprar así, porque está a 4.50. Pero bueno, en fin, ya está. Juntelar. El hermano de Juntelar, ¿eh? ¿Cuál es Juntelar del 98? Pues ahí se va a quedar. Ah, verdad. Butaca, escucha. Esta es tu grada. Los butaqueros no fallan aquí. No se para. Lo, lo, lo. Qué grandeza, tío. Qué grandeza. Voy a enseñarte mi equipo rápido, ¿vale? Scusing, que antes te lo dije, ¿verdad? Y sigo haciendo el tradeo. Este es mi equipito que tengo ahora, ¿vale? Este es mi equipito. Tengo aquí Benzema. Tengo aquí a Zaha, que Zaha es un torpedo, ¿vale? Y... Rafiñamén. Vidal. Este tío... Rodri. Ander Herrera. Filipe Luis, que lo compré ayer que fue... 22, ¿eh? 22, ¿eh? Pero ya sabéis, como yo no me gasto un duro, no me lo puedo permitir. Lenglé. Lenglé lo tengo sobre todo para quemar aquí miga con este porterazo, que Rufié, que uno de vosotros me lo recomendó. Y la verdad es que para el chico, ¿eh? Carvajal y Piqué. Piqué, que me lo compré. Yo no sé lo que vale ahora, pero yo me lo compré por 15. Me lo compré al principio del juego. Ibra, que me lo compré al principio. Todavía no estaba ni en el juego. Me lo compré por la PP. Por la... Por la web app, perdón. Ibraimov, Villarremén, de Sidney, que me tocó en un sobre... Todavía no se había ni salido el juego. Sefabrega, Durisman, Gameiro, Müller, Diakaví... Pero, ah, porque... Cruz, ¿eh? Juanfran, Partey y Antunes. En fin, este equipo se puede mejorar muchísimo más, ¿eh? Ya os digo. Yo tengo mucha moneda. Podría mejorar el equipo. Pero estoy esperando... Estoy ahorrando para comprarme algo gordo. A ver, me escribís por aquí. Yo vengo a verte siempre, de corazón. Tus suscriptores nunca te fallan. Intentan no fallar esta afición. Lo sé, lo sé. Edi Briggs me dice, ábrate un sobre. Aquí estamos contigo, Butaca. Compartiendo directos en orgullo de Butaca de nuestra comunidad. De 12.500. Yo toco a Caminante. A mí me tocó a Erice. Muy buenas, por cierto. Muy buenas, Edi Briggs. Gracias por pasarte. Es que los sobres estos, compañeros. Los sobres estos. Vamos a ver. No me va a tocar nada. Lo voy a abrir porque sé que a muchos de vosotros os gusta que lo abra. Pero no me va a tocar nada. Aquí va a tocar Morraya de la Buena. A ver. Lo que ha pasado es que se ha apagado el mando, compañero. Lo que ha pasado es que se ha apagado el mando, Julio. Hemos quedado tiempos. A ver, porcentaje. 41 de 82. Y 4 contra 85. Yo creo que Caminante aquí no va a tocar ni de coña. Pero bueno, lo vamos a abrir, ¿vale? Edi Briggs, va por ti y por todos vosotros, ¿eh? Va por Ola que hace. Va por Nono. Va por Crashulo. Pedro, si está ahí también. Carlos. No sé quién más estáis por aquí. Kowsing. Por todos vosotros, ¿eh? A ver. Vamos. Vamos a transmitir vibras. Vamos a levantar los brazos como hace Goku. Con la onda vital, ¿no? La onda vital, ¿eh, no, Kike? Cuando pide que hace las manos. No. Entonces, ¿cuál es? La onda vital no es. Entonces, ¿qué es lo que cuando dice? No. No es igual, pero la onda vital no es. Bueno, no es la onda vital. Bueno, levanta los brazos. Butaca, me tengo que ir. La noche vuelvo para la serie, ¿vale? Perfecto. Un besito, venga. Gracias por pasarte, hombre. Luis Enrique, tu padre es el Kike. No va tú. Vamos para allá. Vamos allá, ¿eh? No nos va a tocar nada, pero... ¿Y si toca? A ver. No ha tocado nada, Julio. Madre mía. Madre mía. Madre mía lo que he tocado. Ya no habría más sobre, ¿eh? Ya no habría más sobre, pues. Madre mía. Qué mala suerte. Nada, pues toma vender. Pa' vender, 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 pa' vender... Desastre, ha sido un auténtico desastre Seguimos compañeros A ver, dame un segundito que ya pone a cargar el móvil Un segundito, nada, un segundo Y debemos de hacer esto cuando haya un enemigo dentro Y en partidas diferentes, ¿vale? No vale hacerlo siempre en la mesa partida Ahí sí nos puede estar un poquito la dificultad de este desafío En que hay que hacerlo cuando tengamos un enemigo dentro de la casa ¿Sí? ¿Sí? Ya estoy, ya estoy compañeros, ya estoy aquí compañeros Disculpadme, es que el móvil se está viniendo abajo con lo de los comments Y tenemos aquí un desastre Demesticando 4% de batería ¿Estamos, no? Pues venga A ver Este por aquí No, este por aquí no Este por aquí Y este por aquí No, vea todo el cable que tengo aquí Parece que de esto, vamos La casa de un pirata informático Bueno Seguimos, ¿eh? Seguimos Sin miedo, ¿eh? Vamos Mercado de transferibles Y nos vamos Sí, los sobres Los sobres que no A mí A mí Personalmente No me está tocando nada Y mucho menos en el juego, ¿eh? En la aplicación me ha tocado alguna cosa más Pero aquí en el juego Nada, ¿eh? Bueno, seguimos, seguimos, ¿eh? Compañeros Ah, y os comento No tiene por qué ser jugadores brillantes Muchas veces no son jugadores Que destaquen de nada El Lorenzen este, tío Estoy frito por llevármelo Ya me llevé uno por 250 Y lo vendí por 4100 Creo que fue Es que Es que Es que Es que Es que Es que es una barbaridad, tío Es que se saca muchísimo más con los bronce y los platos Sobre todo con los bronce Que con los oros, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo Y hay muchas veces que te lo llevas por nada Es que te lo llevas por nada Venga, fallé Venga, fallé, hombre No, fallé Estaba barato, es verdad Me acuerdo, me acuerdo Este también, chico También estaba barato Si os dais cuenta Cuando vemos las hojas Como estas hojas así Espérate Hojas así Eso es tradeo Eso no es que de la casualidad Es que eso es tradeo Que la gente está tradeando con ese tío Seguimos, seguimos, compañeros, ¿eh? No os vayáis, hombre Que todavía estamos por aquí Vamos a seguir Nos vamos a ir a otra liga, ¿vale? Si os parece bien Vamos a ir a otra liga Porque ya todos estos jugadores Lo hemos visto ya mucho Vámonos A la liga MLS Ya hemos estado Vale, pues vámonos entonces Ala, ala ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Liga turca Aquí está Liga turca Cartas plata Fíjate tú Si es que nada más ha llegado, ¿eh? Es que es llegar, ¿eh? Para que veáis que yo nos engaño, ¿eh? Si es que todas las ligas Desde el FIFA 17 Las tengo yo caladas, tío Estas cartas Estas ligas Tienen las cartas altísimas Bueno, voy a pujar por esta, ¿eh? Sí Yoji que ya le ha vendido unas hartas de veces Este tío ya lo ha vendido ya un montón de veces ¿Cómo va, Kike? ¿Por ahí la cosa? No está Estoy viendo desafía Ah, vale, vale Vale, vale No te preocupes No te preocupes Eh... Seguimos, seguimos, seguimos Por aquí, compañero ¿Quién dice que...? Hola, Bygamer ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Quién dice que me toca hoy en la recompensa? ¿Qué va a cogerte? ¿Sobre o moneditas? Moque Moque Quiero un moca y un moque En FUT Champions dan todo Ah, vale Tú estás hablando de FUT Champions Es verdad Pensaba que tú eras la de Division Rival Es verdad Que Division Rival ya lo han dado, por cierto Neustáter 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 está caro, ¿eh? Ojito con Neustáter, ¿eh? ¿Qué crees que...? Yo creo que te va a tocar Te va a tocar Paco Alcácer Paco Alcácer te va a tocar If Una carta que, por cierto A Kike le tocó, ¿no? Te tocó a ti, ¿no? Sí Sí Y es un... Bueno, un torpedo, ¿eh? Dentro de lo que cabe Está bien la carta, ¿verdad? Sí Un sentido de media Está bien, está bien En Division ha escogido monedas, ¿no? Pues, a ver, perfecto No, no, no voy a crear grupos, Bygamer Me queda nada, me queda Nada Me queda aquí dentro Hasta el cuarto Me quedan siete minutos Siete minutos me queda aquí En directito Con vosotros Y me marcho ya Y ya hasta la noche que Que subamos ya el Heavy Rain Que os espero a todos Me haría muchísima ilusión Que estuviésemos ahí mucha gente, ¿vale? Y... Y que lo pasemos bien, hombre Y cada uno Mientras no hagamos spoiler Cada uno podemos decir Oye, pues yo creo que puede pasar esto No sé cuánto Me gustaría que pasara tal Y bronce Bronce no suele haber muchos aquí, ¿eh? Caros, ¿eh? Espero ganar mínimo 20.000 monedas y así puedo coger a Firmino y a Davison Sánchez ¿Tú fuiste Bygamer el que os fue Cifita? Es que no me acuerdo si fuiste tú Bygamer o fue un chico que se llamaba Cifita El que me dijo que tenía Richard Lison Sánchez Que le había tocado Y no sabía si venderlo Y yo le dije Yo creo que yo Yo que tú no lo vendías Se vendía en aquel momento Creo que era 10.000 monedas Y lo miré el otro día Y estaba a 30 y tantas mil Digo, hostia Pues si el Shabbat no lo ha vendido Y me hizo cazo Me ha triunfado Fuiste tú Muy buena el VL5 ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Gracias por pasarte Aquí vas a disfrutar una comunidad súper guay, tío Y si tienes algún tipo Yo estoy sin mi equipo Hombre, rápidamente Rápidamente Porque me queda aquí nada Me quedan 6 minutos 6 minutos Me quedan nada más aquí, compañero Y aquí en plantillas A ver Este es mi equipito, men Un equipito muy verde Pero ya sabes que yo Esto no le meto ni un duro Vale, está Benzema Zaha Este tío como se llama Rafinha Rodri Vidal Piqué Ibrahimovic Cartas buenas Cartas buenas Cartas potentes Baratitas la mayoría de ellas Quitando Quitando Filipe Luis Pero bueno Yo sabes que yo Como yo no le meto dinero Muy buenas Pedro Sí, sí, sí Soy de Cádiz Soy de Cádiz Jefe Tú también eres de Cádiz Se nos nota Se nos nota A la gente de Cádiz Se nos nota No podemos No podemos ocultarlo No, no, no Ya os he dicho que yo esto Con los bronce aquí En la Superliga Turca No se puede Y ahora nos vamos a ir Nos vamos a ir aquí Rápidamente No, 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 no Perdón, perdón La Premier La Premier Y aquí podemos encontrar Manteca Ojo con esto Ojo con lo que voy a decir Con esto Es mucho más complicado Sacar las cartas Aquí a un buen precio Mucho más complicado Porque son De la Premier League Quiere decir Que hay muchísimos aficionados Que quieren comprar A los jugadores De su equipo Como por ejemplo Si tú eres de aquí Si hay alguien de aquí Que sea del Celta Pues quieren lo mejor tenerla Como yo por ejemplo Que si eres real Yo quiero tener Las cartas de mi equipo ¿Vale? Entonces Al ser de la Premier Hay mucha gente Que quiere tener estas cartas ¿Vale? Aparte ya de gente Que se haga las cartas Equipos plata Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Dice Y si meterle dinero ¿Cómo conseguiste Los 1600 FIFA Points? Pues muy buena pregunta Tío Muy buena pregunta Pues porque el año pasado Cuando Bueno me regalaron El FIFA 18 Creo que fue por Navidad Por ahí Regalaron 1600 FIFA Points A gente al azar Igual que por ejemplo Hay veces que regalan Temas y avatares al azar A mí me regalaron Los 1600 FIFA Points Y este año Y eso está grabado en directo ¿Vale? Y eso está grabado en directo De este año Cuando Inicie FIFA 19 Me dio la opción Dice ¿Quieres traspasar Los 1600 Porque yo no me gasté nada El año pasado En el FIFA 18 ¿Quieres traspasar Tus 1600 FIFA Points A FIFA 19? Una vez hecho No se podrá retroceder Y yo le di que sí Digo coño Yo para que quiero tener Los 1600 FIFA Points En FIFA 18 Y lo traspasé Y aquí está Y veis que todavía No me he gastado Ni un FIFA Point Ah tú eres de Málaga De Málaga a Málaga capital Hombre Saludo para tu hermana Carmen Pedro Hombre Sí, sí La verdad es que tuve mucha Tuve suerte Yo creo que ha sido La única vez Vamos Vamos a contar Una anécdota Quique Cuenta la anécdota Que cuando te conté Que me había tocado Los 1600 FIFA Points ¿Qué hiciste? Yo Legarme en To ¿A quién escribiste? ¿Qué hiciste? Yo no escribí a nadie Ah, ¿no llegaste a escribirlo? ¿No llegaste? No Pensé que yo había llegado A escribirle a EA Y todo ¿Para qué se tiene A mi se tiene A mi se tiene A mi papón? Qué bueno Qué bueno Como me dijiste Si soy capaz De escribirle a EA Y todo Para que me den Los 1600 FIFA Points Hombre ¿Por qué? No, no Me tocó Me tocó De verdad que sí Saluda a mi tío Ángel Que ve tus vídeos también Pues saludo ¿Cómo se llama tu tío Pedro? Ah, tu tío se llama Ángel Pues saludo para tu tío Ángel Hombre Un abrazo Joder ¿Tú eres de Málaga, Málaga? ¿De Málaga Capital? ¿El Vélez? Tío, no le voy a poder meter Ni una puja, eh Es que este es el problema Vámonos Me queda nada Me quedan 3 minutos aquí Tío, me tengo que marchar Vámonos a la Liga 3 A veces aquí por aquí Podemos encontrar algo No vamos a encontrar nada No, no Liga 2 primero Liga 2 primero Antes Liga 3 Liga 2 Nos vamos a tener que marchar Fijaros que hay muchísimas cosas Vale, yo estoy intentando ir por lo gordo Pero vamos Si sois capaces Fijaros estas cartas, eh Fijaros estas cartas Si sois capaces De llevarse una de estas Por 250 Ya tenéis dinero, eh Soy de Arla de Marbella De Estepona por ahí ¿Eres tú? ¿El Vélez? ¿Manilva por ahí? Buen sitio, Manilva Yo voy muchísimo por allí Ahí veranea mucho Bueno, veranea mucho por allí Por Manilva, tío Aquí hay una Aquí hay una carta ¿De Sudán es este país? Sudán Sudán, efectivamente Madre mía, eh Cómo estamos en geografía, eh Ah, por San Pedro San Pedro del Pinatar Watkins Buen sitio también San Pedro, tío Ahí sí que he parado yo De vez en cuando a desayunar Pero nunca Nunca, fíjate tú Que nunca he estado allí Nunca he estado allí Mucho tiempo O sea, no me he quedado nunca Una noche por allí Ni nada, eh Fíjate tú Y lo tengo por aquí cerquita, eh A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, amigo, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque está la carta cara Porque está la carta cara, jefe Ah, tú eres de Fungirola ¿Vos? No, yo veo este parque acuático allí de Mija Que realmente está en Fungirola, ¿no? A no ser que yo me haya fumado unos petardos Me acuerdo de una vez que fuimos al parque acuático de Mija Y fuimos a Mija arriba Y me ha dicho No, no, no Si tiene que bajar Si eso está por el lado de la autovía Digo, anda, hijo Anda, anda Harding Mira, pues Harding le va a meter aquí, eh Es una puja que había, eh Y ya os digo, compañeros Si os ha gustado esto Suscribiros al canal ¿Vale? Porque cada 2x3 estamos subiendo un vídeo de tradeo Cada 2x3 estamos subiendo un vídeo de tradeo Me lo ponéis en los comentarios Aunque cuando acabe Porfa, butaca Sube más vídeos, tío Tengo hambre Tengo hambre de dinero Me gusta mucho el dinero en el FIFA No quiero pagar FIFA Point No tengo suerte como tuviste tú Danos Danos, gente, hombre Un McManaman McManaman Ya es que por el nombre se merece que lo fixemos, hombre Ya por el nombre se merece que lo fixemos Y ya me queda nada, tío Ya son y cuarto, eh Venga, lo voy a estirar 5 minutos, eh 5 minutos más Oh, Peter, viste Ya lo tengo comprado Hombre, mi equipo siempre tiene que estar Al espárrago A este y 20, eh 20 me marcho, eh Ya no puedo estirarme más, eh Palmer Este chico creo que era Este chico lo tenía yo en el FIFA 16 Y estaba en el Chelsea Este tío era una garta bronce De 64 creo que era Y era un torpedo este chico Estaba en el Chelsea Y eso, señores Los que estéis por aquí Os comento Mañana no lo sé si podré subir vídeos de tradeo Pero si no lo subo mañana Posiblemente pasado Ya estaré subiendo otros vídeos de tradeo ¿Vale? Leco Este año pasado en bronce No era todo Eso sí que era un torpedo Un Federici Federici estuvo caro durante un tiempo Ahora ya está mucho más barato Vale Os comento Suscribirse porque Yo estoy subiendo Cada A veces todos los días Pero hay veces que cada dos días Subo vídeos de tradeo ¿Vale? Porque me lo pedís mucho por aquí De hecho anoche Anoche fue Eh Kiko Me escribió Me escribió en un comentario A ver cuando sube Hombre vídeos de tradeo Y creo que no se ha podido pasar Este es Scott Carson Scott Carson Scott Carson Que este tío Era del Arsenal Fíjate tú Del Arsenal Ya tiene más años ya Que el fuego Y no vamos a poder pujar por él No vamos a poder pujar por él Bueno me quedan tres minutitos Y sí Es decir que os gusta mucho Esta serie De vídeos de tradeo Aquí sí que voy a poner Hombre Esta serie de vídeos de tradeo Os gusta mucho Os gusta mucho Os gusta mucho Y a mí me gusta Que os guste 5 vendidos Claro Claro Si es que me equivoqué Fijaros Si es que han empujado más Si es que me equivoqué Es que me equivoqué Pues bueno Me queda un minutito más Y ya de marcho Vamos a seguir buscando aquí Por si acaso Alguna carta que no hayamos visto Lynch A ver Lynch Bueno Lynch Está ahí Impotente Y no Kipré Kipré La cara de felicidad Que tiene Kipré Vamos a buscar esta Hombre Kipré Un central Uh Tu Anzebe Se la tenías tú No Kike El año pasado No En el equipo plata No Tu Anzebe No 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 Un central El central Del Aston Villa No No Que va Pues entonces Yo que lo tendría Tendría yo Tendría yo Y bueno compañero Ya está Listo Pues Os comento Esta noche Terminamos Bueno terminamos Seguimos con la segunda Segundo episodio Del Heavy Rain ¿Vale? A las 10 y 20 Como ayer más o menos Lo subiremos Subiré por Instagram A las Yo creo que a la Instagram Sobre las 9 por ahí 9, 9 y algo Ya subiré la El story ¿Vale? Para que veáis Para que no se os olvide ¿Vale? Y listo Pues muchísimas gracias A todos compañeros Y cualquier cosa Yo ahora voy a cortar el directo Pero cualquier cosa Si Si se os ocurre Me lo escribí después En los comentarios No importa Yo los leo todo Es lo que me escribáis Yo los leo ¿Vale? Pues nada Un saludo a todos Gracias por pasaros de nuevo Y un abrazo Hasta ahora Hasta ahora